... ...hemos guardado un minuto de silencio... ...en recuerdo de las víctimas del cruel atentado de ayer en Barcelona... ...y a petición también de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y bueno, pues como he estado aquí todos manifestando nuestra repulsa... ...por este atentado y uniéndonos al dolor de las familias de las víctimas... ...la verdad que es lamentable que pasen estos hechos... ...y que además gente que estaba tranquilamente paseando por Barcelona... ...por su ciudad, turistas que habían ido a Barcelona, a conocer Barcelona... ...pues que por una panda de salvajes pasen estas cosas... ...la verdad que esperemos que no vuelva a suceder... ...y darle también la enhorabuena a las fuerzas y seguridad del Estado... ...y a los mozos de escuadra también por la actuación que tuvieron anoche... ...impidiendo que se volviera a repetir un cruel atentado en tierras catalanas... ...simplemente en nombre de la Corporación Municipal, en nombre de Linares... ...en manifestar nuestra repulsa y también nuestro... ...reconfortar también a las familias de las víctimas.